Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el mexicano Esteban Gutiérrez. Bueno, Esteban Gutiérrez ahora se asegura un asiento para la temporada de la Fórmula E. El piloto mexicano había visto muy reducidas sus opciones para conseguir un volante en la parrilla de esta temporada 2017 la Fórmula 1 que va a empezar el próximo 26 de marzo en Australia y además podría ser nuevo piloto, Esteban Gutiérrez podría ser nuevo piloto de la Fórmula E este 2017 y es posible que, como dice aquí, que participe para el IPRIX de México y bueno, y como sabemos en el pasado podría, en el pasado llamó la atención Salvador Chava Durán en el IPRIX de México pasado y podría ser lo mismo Esteban y bueno, les deseo suerte a Esteban Gutiérrez para que pueda conseguir un asiento en la Fórmula E y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TefeCoyoteF1 adiós, Camifuera, chao